Después del Campeonato Nacional Interligas que se realizó en Barranquilla, hablamos de clavados. Seis clavadistas antioqueños hacen parte de la Selección Colombia y conforman entonces la base de este importante grupo que afrontará torneos importantes en los próximos meses, entre ellos el Mundial, el Corea del Sur y también en los Juegos Panamericanos. De los ocho clavadistas que fueron convocados para la Selección Colombia, seis son antioqueños. Ellos se ganaron este derecho en el reciente Campeonato Nacional Interligas en Barranquilla. Ir como un equipo fuerte, aprender de los compañeros y aprender de las personas que van a estar también allá entrenando y compitiendo. El equipo se desplazará a territorio europeo para el Gran Prix de Italia entre el 14 y el 16 de junio. Luego se quedará allí un mes afinando la preparación para el Mundial de Corea en julio. Sabemos que es un tiempo que tenemos que aprovechar al máximo, vamos a estar en una piscina en la que tiene un gimnasio en mejores condiciones, es una piscina cubierta, entonces no vamos a estar afectados por el clima como nos ocurre en esta piscina. Y nada, sacarle el máximo provecho, estar en Europa, tener una concentración peor en un campeonato mundial, en unos Juegos Panamericanos va a ser muy importante. Del continente asiático viajarán a Lima a los Juegos Panamericanos a partir del 26 de julio, la última competencia del ciclo olímpico antes de Tokio 2020. Allá nos va mucho mejor, estamos compitiendo en piscina techada, estamos entrenando en piscina techada y así es donde se va a clasificar a los Juegos Olímpicos y donde va a ser los Juegos Olímpicos, en piscina techada. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar las oportunidades que tenemos, ir, competir, entrenar, acostumbrarnos y dar lo mejor de todas las competencias. El viaje a Italia está planeado para el 10 de junio. El viaje a Italia está planeado para el 10 de junio.